Hola, hola. Bienvenidos a mi canal Aprende con Sandy. Miren el proyecto del día de hoy. Espectacular esta batidora. Lo mejor funciona. ¿Quieren ver cómo funciona? ¿Quieren ver cómo la hicimos? Pues no se diga más de una. Empecemos. Vamos a empezar armando la estructura de la batidora. Para eso vamos a necesitar lo siguiente. Alambre. Este alambre es para hacer el batidor. Unas tijeras. Este vaso ya van a ver para qué lo utilizo. Cinta. Un alicate. Y en este caso utilicé una cajita de leche. Si no tenemos cajita de leche no importa. Cualquier cajita o un cartón. Y hacemos la estructura. No hay problema. Lo primero que vamos a hacer es el batido. Voy a quitar todo esto para mostrarles. Vamos a necesitar simplemente un vaso. Este vaso es con lo que yo voy a hacer mi molde. Con el alambre. Miren lo que voy a hacer con el alambre. Voy a ir dándole forma. Miren. De esta forma. Así es como yo saqué la forma de el batidor. Corto el exceso. Me queda igual. Así de sencillo es como armé mi batidor. Y vamos uniendo de esta forma. Vamos uniendo. Puede ser con cinta para después soldar. En este caso yo tengo esta cinta aislante. Pero ustedes pueden hacerlo con la cinta que tengan en casa. No hay problema. Cortamos un pedacito. Y vamos uniendo. De esta forma. Vamos uniendo. Miren. Cortamos sobrante. Y así voy teniendo ya mi batidor. Acá ya había cortado otro. Hago exactamente lo mismo. Voy uniendo. Y ahora vamos haciendo de esta forma. Así de sencillo vamos obteniendo nuestro batidor de esta forma. Hasta que nos quede así. Este es mi batidor. Simplemente que hice. Cogí y le puse un punto de soldadura en esta parte para que no me bailara. Con un plástico le puse esta manija y ya nos quedó nuestro batidor. ¿Con qué vamos a seguir? Con la estructura. Tengo mi cajita de leche. Le quito este con un pedazo de cartón. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a cortar el molde de mi cajita. Entonces para que me quede. Exacto. Ya van a ver para qué es. Y vamos cortando con la tijera. Ahora ya teniendo esta parte. Vamos a hacerlo acá. Cortamos también. Y ya tengo mi tapa superior. Pero para qué es esta tapa superior. Miren. Esta tapa superior. La voy a cortar en dos. Para que me quede. Una muesca. En este lado. Ya van a ver para qué. Miren. Le voy a cortar más o menos unos 3 milímetros. Para que me quede de esta forma. Cuando ya me quede de esta forma. ¿Para qué es? Para cuando yo le ponga. La tapa superior. De mi batidora. Que también la hice. Con una. Caja de leche. Y yo haga esto. Esto. Miren. Simplemente. Me va a quedar así. Ya les voy a mostrar. Cómo es para que lo entiendan mejor. Entonces voy a poner cinta. Para ir pegando. ¿Qué hice adicional? Forré. Mis cajitas de leche. Para que no me quedara esa publicidad tan fea. Fue lo único que hice. Forré. Pero ustedes lo pueden pintar. Lo pueden dejar así. O lo pueden hacer en cartoncito de este color. Para que les quede bonito. En mi caso. Pues como la idea es reciclar. Tenía estas cajitas. Dije. La mejor forma es forrar y reciclamos. Eso es todo. Entonces acuérdense de esta ranura. Ya les voy a mostrar. Miren. Acá ya tengo. Mis cajitas forradas. Le uní. La. Horizontal y la vertical. Miren. Y miren lo que les mostraba. Tengo mis dos. Cartones. Con un orificio. En el centro. ¿Para qué? Para ponerle este cartoncito. De esta forma. Entonces yo. Abro mi batidora. Miren. Y. Me queda. Así. ¿Para qué? Para cuando yo tenga. Mi batidor. Miren. Que es el que vamos a poner acá. Y vaya a sacar un vaso. Imaginémonos que voy a batir acá. Miren. Y voy a sacar mi vaso. Entonces. Hago así. Pongo acá. Miren. En el hueco. Y puedo sacar fácilmente. Mi vaso. ¿Si ven? Súper sencillo. Eso es todo. Lo que hice. Ahora vamos a pasar. A hacer. El mecanismo. De mi batidora. Entonces. Voy a arreglar esto. Y ya nos vemos. Para hacer el mecanismo. Ya nos vemos. Para el mecanismo de la batidora. La lista de materiales. Es la siguiente. Un motor. De un solo eje. Este motor. Nos funciona. Hasta. 9 voltios. O sea. Que es perfecto. Para lo que lo vayamos a necesitar. Un LED. Una resistencia de 1K. Recordemos. Marrón. Negro. Rojo. Un transistor. En este caso. Voy a utilizar un MOSFET. Este es un IRFZ44N. y un potenciómetro de 10K. Recordemos el funcionamiento del potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable. Que la podemos variar según como le vayamos moviendo la perillita. Así él nos va limitando el paso de corriente. Necesitamos también estaño y un cautín. ¿Qué vamos a hacer? Mire lo que vamos a hacer. Para facilidad. Yo ya agregué unos cablecitos. Para facilidad. A la hora de conectar. En un cartoncito. Con un poquito de silicona. Puse mi transistor. Le puse algo de estaño ya. Para que me quede más fácil de conectar. Y vamos a empezar la conexión. Entonces vamos a empezar a conectar. Nuestro potenciómetro de 10K. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a conectar. Si vemos acá. Si vemos la perilla. La pata izquierda. La vamos a conectar al centro de mi MOSFET. De esta forma. Y vamos soldando. Ahora. La pata del centro de mi potenciómetro. Lo voy a conectar. Miren. A la pata derecha de mi transistor. De esta forma. Ahora que voy a hacer. Conecté. Miren mi LED. Recordemos el LED. Vamos a recordar. La patica más larga es el positivo. La patica más corta es el negativo. Entonces en este caso. A mi pata más larga. Le conecté. Mi resistencia de un K. Eso es. Y esta pata. La voy a conectar. A. Mi pata izquierda. De mi transistor. El negativo. Lo voy a conectar. A. La patica. Que me quedó. De. Mi potenciómetro. De esta forma. Y voy a soldar también. Un tico de soldadura. Y listo. Miren como vamos. Ahora. Que voy a hacer. Voy a mirar. Si. Me prende y me apaga. Mi LED de primeras. Listo. Con el potenciómetro. Vamos a ver. La variación. Que tiene el LED. En el encendido. Vamos a conectarle. A mi potenciómetro. Positivo. Y negativo. De mi fuente. En este caso. Un conectorcito. De celular. Vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a conectar. Positivo. Y negativo. Y negativo. Y negativo. Vamos a ver. Cómo me tiene que variar. La intensidad. De. Mi. LED. Miren. A medida que. Voy variando. Mi perilla. Del potenciómetro. Alumbra más. O menos. Mi LED. Ahora. Qué vamos a hacer. Vamos a conectarle. Nuestro. Motorcito. Entonces. De la misma forma. Cómo lo vamos a hacer. Vamos a conectar. De esta forma. Vamos a ponerle. Al inicio de. Nuestro. De nuestra resistencia. Le vamos a poner. Y. En el. Extremo. En este caso. En el extremo derecho. De mi potenciómetro. Vamos a soldar. Y vamos a ver. También. El funcionamiento. De mi motor. Le voy a poner. Algo. A mi motor. Para que veamos. La variación. Que tiene. Yo tengo. Por acá. Esta hélice. Se la voy a poner. Para que podamos ver. Y vamos a hacer. La prueba nuevamente. Negativo. En mi parte derecha. Positivo. En mi parte izquierda. Y vamos a hacer. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Cómo. Nos funciona. Más lento. O más rápido. Miren. Si ven. Más lento. Más rápido. Y así. Es como. Vamos a tener. Las velocidades. Más. En. Nuestra. Batidora. Vamos a. Ensamblar. Esto. Ahora. A. La batidora. Ya nos vemos. Vamos a armar. Vamos a pegar. Acá. Con un poco. De silicona. Miren. Y miren. Miren lo que hice. Nuestro potenciómetro. Simplemente. Se lo puse. Acá. Que es el que nos va. A permitir. La variación. De. Nuestro. Batidor. Que es el que vamos a poner acá. Ya vamos a ver. Cómo lo vamos a poner. Aquí tengo mi batidora. Miren. Y simplemente. Me voy a ayudar. Con esta unión. Si ustedes consiguen. Algo más chiquitico. Lo pueden hacer. Con algo más chiquitico. Yo no encontré. Realmente. Y le voy a poner. En la unión. Que me quede más o menos. En la mitad. Y voy a pegar. Debemos dejar secar. Un momento. Y le ponemos nuestro motor. Que simplemente le puse una tapa. Y ya van a ver para qué. Miren. Con este. Tubito. De cartón. Me casa perfectamente. Acá. Quiero mostrarles. Miren. Me casa. Y es para. Que no me vaya a bailar. Eso es todo. Dejémoslo acá secar. Un momento. Y ya les muestro. Cómo nos queda. Ya el funcionamiento. Miren. Nos quedó. Todo listo. Vamos a cerrar. La caja. Y ya. Vamos a ver. Cómo nos queda. Nuestra batidora. Miren. El espectáculo. De batidora. Cómo nos quedó. Divina. Cierto. Vamos a ver. Cómo nos funciona. Mire. Vamos aumentando. Aumentamos. Y disminuimos. Y disminuimos. Espectacular. Si les gusta lo que vieron. Y realmente. Me quieren apoyar. Suscríbanse. A mi canal. Yo me voy a quedar. Divirtiéndome. Con mi batidora nueva. Vamos a ver. ¡Suscríbete!